y el rescate de sol a sol, cerveza azul, presenta solamente para ti solo tu, aquí en ese momento, podrás vivir un verdadero espectáculo ¡Vámonos! ¡Vámonos mientras por ahí con eso que se llama eso que se llama el asesino por ahí ¡Tú échale mi gordo! ¡Que no hagas cable, güey! ¡Vámonos, salve! ¡Júntale por ahí! ¡Vámonos! En un momento de celos maté, cegado de sentimiento y dolor ¿A qué es por la de mi honra y mi sed, mi vida y mi corazón? ¿A qué es por la de mi honra y mi corazón? Veinte años que sentenciaré, con gusto doy mi dolido a pagar Pero antes quiero vengarme también, el que me hizo criminal Para justicia buscándome a mí, cuando me entrego hasta de la ocasión De ver la voz de lo que me hizo infeliz, de abrirle su corazón Ya no te necesito por él, que hice, vení buscando la ley Porque no sé de manera legal, la que me lo vi querer No sé de manera legal, la que me hizo infeliz, de abrirle su corazón Para la que se emocionen, igual que nosotros Esto que se llama Sin Fortuna Un saludo por allá, los compañeros, los fotrillos Compañeros, amigos, los fotrillos Que actuaron ahorita, antes que nosotros Felicidades, mis compadres Y vamos a continuar por ahí Pues cuando se sabe la de Sin Fortuna no la cantan Para que la sientan, porque así también se vive la música Mi gente, les enviamos esto Que se llama Sin Fortuna Sin Fortuna Yo nací sin Fortuna Sin Fortuna Más afriando el vestido de frente Hace el más infeliz, mi brillado Ignorándome toda la gente Más de pronto, mi suerte, el miedo Más de pronto, mi bien 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 Marivosa, que de nada le sirve el dinero, que se muere lo mismo que un pobre. Y se tumba ese mismo agujero. Y ahora voy por distintos caminos, voy siguiendo la luz sobre el destino, y entre pobres me sigan doliciosos, si es amando, hoy me vuelvo a enterrar. ¿Se oye? Con los pobres me quito el sombrero, y desprecio hasta el más valioso. Soy capaz y sincero les digo, yo no me dado ni cambio el estilo, yo le pido la mano a un amigo. Yo le pido la mano a un amigo. Yo le pido la mano a un amigo. ¡Puedo ver el máximo, mi gente! ¿Se lo sabe? ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Eso, güey! ¡Eso, güey! ¡Jun, patrón! ¡Eso, güey! ¡Vamos! 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 ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se lo sabe más? ¡A ver, miadito! ¡El plástico! De un hombre que atuve el calor con un peso Mis pobres viejos trabajaron tanto De un hombre que atuvieron bien como a eso Y así pensé, si mi gola del chasco Lo que a mi escuela no aprendí de ti A esas cosas no ha encantado ¡Vamos! Digo que está en mi campo, no te pierdas bien Digo, hay quien que me da mano si eres pobre Por eso es que vuelvo a este nuevo viejo ¡Vamos! 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 ¡Esta es mi gente que gozaba de gol! ¡Que antes volviera yo a ese suplente! ¡Vamos! 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 ¡Un fuerte abrazo, venga! Para el señor Soy galán y sin ser feliz Llego de la noche, de la noche, de la noche No me pierdo, me amaba, amigo Me abrigo, jamás me dio brillo Me abrigo, jamás me dio brillo Que la cante más fuerte, bueno, los tres que la cante más fuerte Le vamos a dar su disco, ¿sale? Ah, bueno, ahorita voy para ahí, ahorita voy para ahí No, que el grupo le va a bajar, el grupo le va a bajar, no se preocupe Vamos a ver esta cosa que se llama muses Y le cortan pulmón, ¿eh? No, 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 no Y dice Mi gusto Lo estoy viendo, lo estoy viendo Y quien A suerte no se oye, no se oye Solamente Y otra Un meluquita Les va ganando a todos ¿Por qué me sigues si me equivoqué? Todo en eso Todo en eso Me salga la pausa a ustedes, mi gente Pero chiquitita No se oye, les va ganando a todos Pero mamacita Y a ver, seguir los pasos Aún no estén Aunque me dejo Llega la suerte O que en eso O que en eso Ya acabo Mi gusto Y a ver, seguir los pasos Ahí les voy, les voy a ver Que no se sube Pero chiquitita ¿Estás listo? Dale por favor a la señora A la cuerita A la cuerita Eso, hermanito, gracias Esta señora A ver, mándenme un beso Y le regalo a uno Ándale, que cayó Me lo caché Lalito, dame uno a la señora Por favor Pero que se haga el aplauso Puedes para Mamiéntales uno Para ahí, Lalito Pues es que A ver si las alcanzas Ya no me acuerdo Ni a dónde voy Aunque me den Para no No me den 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 Ay, carotas Gracias a los gentiles Pero que se oiga fuerte el grito de San Cristóbal Acatopec Mi gente Bueno, con permiso, gracias Mira Bueno, muchas gracias Con permiso Con permiso No me den Algo No me den No me den El grito de San Cristóbal Acatopec Me den En fin La film La film Con permiso Billy Rose y su ley norteña Otra Me encanta la señora porque no me la pide Me la exige Otra con una Andale pues como no Voy para allá si me mato Pero cual Si no que no toque nada O sea si no es esa no toque Y tu le dirás a que Andale pues A ver primo Billy Rose A mi Usted esta quemando aquí Tienen otra de Billy Rose Pero si la baila Si no tu no No eso es lo que dicen que sube bailar contigo Ah pues vámonos A cantar contigo A cantar Dice Las y caballeros con ustedes Billy Rose y su ley norteña Claro que si un saludo para el consejo Por participación Gracias por mi invitación Vamos a enviar Camino de Michoacuara A petición de la señora Que también hemos grabado Le digo Bueno vamos Pura Pura Rolita Si ustedes mi gente Ustedes mi público Nos piden por ahí En sus fiestas Eso que se llama Camino de Michoacuara Y se vale bailar mi gente A todos los que dan Por ahí Si ya se acabaron los reyusos Pueden pídanos los reyusos Pueden pídanos ayer Siento que no me engañas Por eso te abro Ya En la vida Es lejano Por ti Pueden pídanos Pueden pídanos En la tierra En Michoacuara Que de la vida Viejas Por eso te abro En la tierra Viejas Palabra Cuando En la tierra En la tierra Tú eres tu nombre más romero. Si saben dónde están, dónde están Y ya me piensan, mi amor Así me han venido Te son los que le abandonan Si saben dónde están Me sirve a todo la vuelta Y el bosque de la noche Dígame si en tu acarición Esa Carita Como reenal Caminos de mi yo Y muertos de mi yo Y muertos de mi yo Y muertos de mi yo Si saben en donde están Hoy cuéles están Llegan Llegan y ya les haban Demor La ciudad de Hidalgo La ciudad de Hidalgo La ciudad de Hidalgo